para materiales un poco más complejos como lo puede ser la cara que tiene diferencias de colores y demás se pueden utilizar tanto una textura de imagen como pintado de vértices porque no hay mucha resolución aquí la verdad que no hay mucho detalle que amerite una imagen nosotros podemos utilizar el pintado de vértices para darle una suavidad a nuestra textura y hacerlo de manera más rápida y más económica también porque ocupa menos recursos vamos a seleccionar el material de la cara y lo que vamos a hacer primero es pintar hacer un pintado de vértices ¿cómo lo hacemos? a eso vamos a hacerlo desde el modo una vez seleccionada la cara desde el modo Vertex Paint vamos a ver que está todo en blanco ¿por qué? porque por defecto este es el color que Blender le da a todos los materiales si nosotros presionamos la tecla T para ver la toolbar vamos a ver de que hay un panel como estamos en el modo Vertex Paint que se llama Brush que es el pincel por defecto y debajo están los colores podemos realizar cualquier color que querramos seleccionarlo pintar y vamos a estar pintando todo el personaje como podemos ver esto no tiene efecto en el resultado final porque no lo estamos utilizando realmente estamos pintando una capa pero en ningún momento le dijimos a Blender que la utilice entonces ¿cómo hago? por ejemplo para aplicarle vamos a hacer un color un poco más sutil y vamos a aplicar este color en toda la cara ¿cómo lo vamos a hacer? desde Paint Set Vertex Colors listo igual sigo sin ver nada está todo como plano ¿por qué? porque no tenemos primero si estamos afectando a toda la cara lo que podemos hacer para ayudarnos es activar la opción Mask la tecla M o aquí el botoncito este de Face Selection para que de esta manera Blender solamente nos va a mostrar resaltados todos aquellos vértices que nosotros tengamos seleccionados en el modo Edición por ejemplo vamos al modo Edición y todos estos vértices que yo tenía seleccionados ya pueden ser cualquier otro cuando yo vuelvo al modo Vertex Paint me quedan seleccionados y cuando pinto solamente voy a pintar dentro de esta zona ¿sí? pero como quiero seleccionar solamente la cara voy a hacer con la tecla L en modo Face Select porque lo tengo delimitado con unas seams entonces se limita la selección a esta zona vuelvo al modo Vertex Paint y ahora puedo pintar tranquilamente del color que quiera ¿sí? que solamente voy a afectar estas caras quizás este color no vamos a ver un color a ver si podemos picar el color de aquí es algo así o si no le damos a Paint Certivecter Vertex Colors y quizás tiene un poquito como un poco más rosado ahí en algunas partes vamos a ver si podemos picar el color y pintar en esas partes por ejemplo la nariz un poco y ahí es suficiente si no queda del todo bien lo que podemos hacer o como quedan algunas partes quizás a veces cortadas dependiendo de la geometría lo que podemos hacer es utilizar en vez del pincel Draw podemos utilizar el pincel Blur para desenfocar esta esta pintura y de ese modo tener como un sombreado una transición más más suave entre los colores ¿sí? podemos terminar de pintar quizás el color un poco más oscuro pero no en el en el Draw vamos a ver voy a pintar un poco acá alrededor de los ojos voy a suavizar un poco más como para que no quede tan fuerte y listo ahora con estos colores le vamos a decir a Blender que los utilice ¿no? que los haga porque ahora está todo blanco que los utilice como entrada de color para eso en el editor de nodos ¿sí? con nuestro material seleccionado en este caso es Face Skin la entrada de color es un color plano vamos a darle un atributo Shift A para agregar Input Attribute aquí en el atributo es medio raro como se comporta porque en realidad no te dice que esto es un Vertex Color ni que esto puede llegar a ser un mapa de V ni nada es medio raro como trabaja pero básicamente en este nodo lo que vamos a hacer es en el apartado de Object Data del Mesh vamos a colocar el nombre que tenga nuestra capa de Vertex Color en el panel Vertex Colors por defecto es Col C-O-L pero le podemos poner algo un poco más cara color por ejemplo algo más descriptivo este cara color lo voy a escribir también acá cara color y Blender por arte de magia va a reconocer de que esto si yo le conecto color y le está olvidando el nombre que es el mismo al del Vertex Color lo va a tomar como entrada y esto es lo que sucede si la cara me quedó bastante amarilla pero no importa porque realmente es algo así lo que podemos utilizar para cambiar esto es quizás utilizar un nodo de RGB por ejemplo Color RGB Curves y cambiarle la tonalidad a esto como para corregir esto como para corregir quizás es un poco más azul menos azul o es un poco más roja si le queremos dar un tono más rojizo o quitarle el rojizo todos estos cambios se le pueden hacer dentro de los nodos es muchísimo más flexible porque tomamos el Vertex Paint o si no lo que se puede hacer también es seguir corrigiendo en el modo Vertex Paint entonces una vez que tenemos esto ya lo podemos aplicar en diferentes partes de nuestro modelo lo que se puede